Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a una nueva reseña semanal y en este caso vamos a hablar de algo que yo les había contado la semana pasada y se trata de algo muy raro, es la autobiografía de Masami Kurumada, el creador de Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya y Beta X es un poco extraña porque los mangakas no suelen hacer autobiografías, por lo menos los mangakas mainstream, tenemos autobiografías de otro tipo de mangakas que no son tan conocidos por el público en general en occidente pero que Masami Kurumada se haya tomado tiempo para hacer una autobiografía es muy extraño también es extraño poder conseguirla quizás porque, por suerte, si bien en Estados Unidos que es el lugar principal en donde se traducen y se maquetan los mangas con los scanlations y todo eso a Masami Kurumada en Estados Unidos no lo conocen, no tienen ni idea quién es, Saint Seiya nunca pegó allá pero por suerte, en Francia sí, en Italia sí, en muchos otros lugares sí y de ahí nos llegó la traducción que seguramente después haya pasado directamente al español y por lo tanto pude conseguir ese manga y leerlo antes de empezar a hablar de ese manga, les cuento que este tipo de reseñas son las que yo preparo todas las semanas para mis seguidores en Patreon así que si estás viendo este video es porque durante mayo decidí postearlas de manera pública para todo YouTube pero a partir de junio volvemos con este tipo de videos solamente para la gente de Patreon así que si te interesa todas las semanas recibir un video de recomendaciones, lecturas, estoy volviendo a hacer videos de compras y también videos sobre el making of de mi manga Gobamander podés suscribirte a Patreon y te lo voy a agradecer mucho, el enlace también está en la descripción del video bueno, ¿de qué se trata entonces esta autobiografía? este Indigo Period, como se llama la historieta resulta que Kurumada lo que hace es contar los sucesos de su juventud cuando él era adolescente y estaba empezando a ver qué onda con su vida si se iba a dedicar a hacer mangaka o si se iba a dedicar a otra cosa bueno, lo que hizo también es ponerle bastante ficción o sea, por varios motivos uno de los motivos principales es que la historia tiene que contener drama y tiene que ser interesante yo me imagino que él habrá tenido una vida muy interesante pero siempre agregarle esas cuotas dramáticas para que funcione como historia y no solamente como te cuento lo que me pasó a lo largo de mi vida sino que tenga una carga dramática, un arco de personaje todas esas cosas que por suerte Kurumada maneja muy bien bueno, le tuvo que hacer algunas modificaciones otro de los motivos es que esto se publicó por la editorial Akita Shoten que no tiene los derechos para las obras que hizo Kurumada en esa época por ejemplo, Rigni Kakero que fue su primer éxito entonces la historia está un poco cambiada para que en realidad él publicó según la historieta, en vez de publicar en Shueisha publicó en Akita Shoten y la historieta no se llamaba Rigni Kakero sino que era Rigni Hero o algo así pero son licencias artísticas que él se toma para que vos puedas leer su historia que pueda ser contada y también a la vez que sea interesante entonces arranca con él teniendo unos 15, 16 años, no sé bien digamos, jovencito y tiene dos amigos de los cuales uno es un futuro Yakuza y el otro es como un pintor si los queremos poner en un contexto uno sería el típico pandillero japonés y el otro es medio parecido a Alon de los Kamba así es como pelito largo medio la personalidad de Jun el típico personaje de Kurumada es pintor, de vuelta le gusta el arte y él, Masami que todavía no se llamaba Kurumada porque no es el apellido aparentemente en la historia no es su apellido de verdad está ahí entre medio de que no sabe qué va a hacer de su vida si se va a dedicar a dibujar a él le gustan los mangas pero no se considera que puede hacerlo no se siente como bueno para hacer eso o va a ser un pandillero porque ellos vivían en un barrio bastante pobre y eran las costumbres de los chicos de esa época era bueno, pelearse por la calle a trompadas hacerse pandilleros y en este caso uno de los dos amigos de él iba a terminar siendo Yakuza la historia ya arranca en la primera o segunda página diciéndote a la edad o de qué se mueren los dos amigos así que arranca spoileándote de que se van a morir y que él es el único que va a llegar adulto es, de vuelta esos típicos dramas que le gusta a Kurumada a los Charles Dickens onda, los personajes la mayoría de los que vos veas en la historia si lo ves toser probablemente le agarra una enfermedad grave si lo ves tropezarse caerse o tener algún juego o algún roce con la justicia bueno, probablemente termine siendo un delincuente no es sutil en cuanto a esas cosas pero bueno, el chabón está ahí entre que no sabe qué hacer de su vida y te empiezan a contar las diferentes cosas que le van pasando por ejemplo cómo termina evitando unirse a los Yakuza y su amigo no cómo también su otro amigo va cayendo enfermo de vez en cuando tiene una salud muy frágil y entre los dos igual los dos amigos lo alientan a él a hacer un mangaka y te cuenta también cómo le costó el hecho de aprender cómo hacer mangas la cantidad de veces que lo rechazaron una y otra y otra vez primero en Shuei ya creo que la mencionan a la editorial la de la Shonen Jump y después cómo lo terminan aceptando en Akita Joten pero aún así su editor es terrible es muy entretenido a todos los que somos fanáticos de Caballeros del Zodíaco por ahí lo lindo hubiera sido ver el periodo en el que él inventa Caballeros del Zodíaco pero bueno en Japón su obra también es muy conocida Rigny Kaquero por ejemplo entonces como que para nosotros es leer un poquito ficcionalizado lo que fue su vida pero también enterarnos de un montón de cosas que quizás no sabíamos como este pasado medio de peleonero de lo que le costó que él sabe que tiene limitaciones a la hora de dibujar pero también como su editor y otros ejemplos otras personas le van enseñando que quizás dibujar bien no lo es todo a la hora de hacer manga y bueno es un drama constante en el que él va perdiendo a todos los seres queridos que tiene al lado por A, por B o por C por diferentes motivos va perdiendo pero todos siempre lo alientan a que sea que se dedique a hacer un mangaka y también como va conociendo algún que otro rival que tiene mucho más éxito que él pero también contándote el otro lado de la historia de como al final él es el que termina entre muchas comillas triunfando la historieta es corta tiene un solo volumen pero no tiene capítulos flojos es muy interesante sobre todo si te gusta la obra de Masami Kurumada no es reveladora en cuanto a que te cuenta secretos terribles de la vida de él porque en realidad como es mitad ficción vos no sabés qué es lo real y qué no y lo que decía que bueno el apellido de él se lo termina cambiando tipo el editor a la hora de cuando llega su debut en la revista y publican su primera historieta dice que el apellido que tenía era como muy como un hacho y le ponen Kurumada así que así le quedó el nombre se las recontra recomiendo como dije se las voy a estar dejando en el enlace en la descripción no se las quiero super spoilear pero la realidad es que qué les puedo spoilear se trata de la vida de él y de cómo llegó a ser más conocido y cómo se terminó convirtiendo en mangaka y cómo fueron las relaciones con gente alrededor que él tenía en esa época de su vida y a través de la figura de otras personas por ejemplo como decía hay un autor que es como mucho más exitoso pero también tiene una vida muy hedonista se da todos los gustos se gasta toda la plata hay otra persona a la que conoce y es uno que trabajó toda la vida tratando de ser un mangaka y fracasa entonces está bueno te presenta muchos matices todo por supuesto en torno a la figura de Masami Kurumada así que nada tienen ahí para chusnearlo si les interesa no es Bakuman ¿sí? es mucho más más tranquila la obra se tiene que bancar el estilo de Masami si no les gusta pero bueno a mí me encanta y eso espero que la lean que les guste y nos vemos la semana que viene con más recomendaciones y seguramente con algunas compras de unos mangas que acaban de salir y que son de mis favoritos cuídense ¡Gracias!